Están preocupados por Marito, o sea, ¿por qué, si él es el corrupto espantavoto que ustedes dicen que es, ¿por qué tanto quieren que esté con ustedes? Yo creo que hay una responsabilidad política partidaria. Y la lógica, sea Marito, sea Juan o sea Pedro, es que uno compite, participa, se somete al escrutinio de los votos, la voluntad popular y después acompaña al ganador. Entonces una lógica, que debe ser una lógica de hierro, no debería ser sujeto a simpatías o antipatías. ¿Pero y si hay diferencia filosófica? Pero, o sea, la diferencia filosófica que te pueda llevar a desconocer las reglas de juego, porque estas son reglas de juego. Ahora, hay una responsabilidad política partidaria y después están las posiciones personales, que no deberían cambiar. O sea, de hecho, el martes que yo hice una declaración, una entrevista muy larga con Santiago González, que yo reconozco hoy, ¿verdad? La herida, cuando la herida está fresca, cualquier roce sobre la herida duele. Sin embargo, cuando la herida vos dejas pasar un tiempo, cicatrizas y vos golpeas la herida, ya no duele más. Entonces hoy la herida está muy fresca. Y capaz que cualquier comentario puede ser interpretado como un ataque. Yo no lo ataco al gobierno. Yo tengo posiciones sobre el gobierno. Y mis posiciones no deberían cambiar. Pero yo soy consciente que ante un evento eleccionario como el que ocurrió hace solamente cinco días, es lógico que haya heridas que están todavía muy abiertas. Y tenemos que hacer un esfuerzo todos, y yo principalmente, porque soy el candidato del partido, en sanar esas heridas. Para que nuestras posiciones no sean dolorosas al momento de expresarlas. Gracias. 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 Gracias.